Hoy se pone en marcha la primera reguladora del acueducto Mateu, que viene de la planta Juan Manuel de Rosas. En este momento hay nueve pozos afectados que dan servicio a esta gran área de vecinos y vecinas, y bueno, que dejan de funcionar para empezar a funcionar con agua tratada de la planta Juan Manuel de Rosas. Poner en marcha la primera reguladora después de tanto tiempo, la verdad, nos pone muy contentos a todos. Bueno, esto es una obra muy esperada porque esta obra permite la expansión en materia de agua potable de todo el distrito de Escobar completo. Empieza en la planta Juan Manuel de Rosas, en la localidad de Diqueluján, y se extiende con dos acueductos, uno hacia la localidad de Mateu y el otro hacia la localidad de Maquinista Sabio. Todo el sistema completo de los dos acueductos tiene una población beneficiada de 490.000 personas. La verdad que estamos muy contentos porque es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo. Es una mejora, es un avance. En cuanto al contacto con el municipio, siempre hubo un ida y vuelta. Apoyo desde el municipio para con Aiza y Aiza con el municipio, recíproco. Así que de a poco vamos por etapas poniendo en servicio el agua.